Camille Camelion o Camilla Camaleona es un antagonista secundario de la película de suspenso y terror de 2021 Wiggy's Wonderland. Ella es un camaleón animatrónico que una vez fue una amigable animadora infantil y luego es poseída por un asesino en serie junto con su amigo Wiggy y el resto de sus amigos, siendo el resto de los animatrónicos. En esta ocasión les traigo chicos y chicas 10 curiosidades de Camille Camelion o Camilla Camaleona que lo disfruten. Camille fue interpretada por Paglor Towery y con la voz de Madison Leigh. En el cómics 2, precuela de Wiggy's Wonderland, se confirma que Camille y Jeth Lopes son hermanos. Esto quiere decir que Camille es la hermana mayor de Jeth. Camille es la quinta animatrónica en morir en la película. Lamentablemente no se nos explica por qué Camille se volvió malvada. Además Camille, junto con Artie, son los únicos de los amigos de Wiggy que no sabemos por qué se volvieron malvados, pero es probable, es que muy pronto, lo sepamos. Aunque no sepamos por qué Camille se volvió malvada, lo único que sabemos es que cuando era niña solía jugar con su hermano pequeño Jeth. Camille es la única animatrónica de las amigas de Wiggy que cambia de color de rosa a amarillo, azul y morado. Como lo dije en el vídeo de curiosidades de Artie, el nombre de Camille es un apodo creado por Jerry Wiggy. Por ejemplo, cuando Camille era humana tenía un trastorno de personalidad y cuando conoció a Jerry, Jerry encontró fascinante su peculiaridad. La llamó una personalidad camaleónica y Jerry decidió apodarla Camille. El diseño de Camille fue diseñado por una coneja llamada Regina Rabbit o Regina la Coneja, pero esto se cambió, ya que el famoso videojuego Five Nights at Freddy's, Regina comparte a mucha similitud con Bonnie. Camille es la cuarta de los asesinos en serie en conocer a Jerry Wiggy y ser reclutada por él. Camille es derrotada y asesinada irónicamente por el conserje, de la misma manera que mató a sus víctimas, rompiéndoles el cuello. Bueno chicos y chicas, ese fue el vídeo de hoy. Si el vídeo fue de su agrado, me ayudarían mucho dando like y compartiéndolo con sus amigos y amigas. Y activen la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. Habrá momentos que YouTube no les avisara, pero les recomiendo que revisen el canal para que no se los pierdan. Los invito a mi canal principal y mi canal de videojuegos. Ahí subo temas, relacionadas con los videojuegos. Los links están en la descripción. Y bueno chicos y chicas, sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima.